Y el puto que doce, ahora es que no te vayas Porque esto es todo para cabrones Soy un juego, un héroe, es un juego y el negocio Y que escoye, 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 que escoye ¡A ver dónde están los 15 alumnos esta noche! ¡A ver dónde están los 15 alumnos esta noche!